Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro X. Parks. El día de hoy vamos a caminar hasta San Juan. Me acompañan unos amigos, lo que es Julio. ¿Saluda, Julio? Dani. Hola. Y Adriana, pero no quiere salir. Ah, sí, salió. Entonces, esperamos que nos vaya bien. La caminata a San Juan es una tradición que tiene más de cuatro siglos de antigüedad y esta celebración se lleva a cabo el 2 de febrero. Por lo general, las personas que hacen esta peregrinación es para pedirle favores o agradecer algún milagro recibido por la Virgen. Y por otro lado, hay personas que lo hacen como un reto personal o por deporte. En fin, creo que cualquiera de las dos es válida. Nosotros empezamos la caminata desde La Chona y para llegar hasta San Juan tendríamos que recorrer 32 kilómetros aproximadamente. Es un recorrido bastante largo. ¿Cómo vas, Dani? Está chido. Ya llevamos como media hora caminando y nomás no vemos nada. Al poco tiempo de haber empezado, a Julio se le metieron piedras al tenis. Esto le dificultó seguir caminando y tuvimos que detenernos para que se las quitara, porque si no le saldrían ampollas en los pies. En todo el camino nos encontrábamos con personas que regalaban a los sanjuaneros café o chocolate caliente para el frío, aguas o naranjas para rehidratarte y pan para el hambre, y gracias a eso poder completar el viaje. Después de caminar un largo tiempo, llegamos a la entrada de un pueblito. En este lugar muchas personas se acostumbran a descansar para reponer fuerzas, pero nosotros decidimos no pararnos y seguimos caminando. Estamos aquí en el pueblito de Santa María Transportina. Es la entrada aquí al monte. Ya si entramos ya no nos podemos regresar. ¿Cómo vas, Julio? ¿Todo bien? ¿Tú Adriana? Bien. Bien. ¿Tú mi Dani? Vamos bien. Bien. Venga, vamos a darle. Sí. Según Google, llevamos dos horas de camino. Y faltan cuatro horas veintiséis minutos. Cuatro horas veintiséis minutos. Y aún no entramos al monte, seguimos en el pueblito. Ya entramos al monte. Y el Julio ya está cansado. Es cierto, vi un ovni. Vi un ovni. Dice él. A las 5.47 de la mañana llegamos a otro pueblito que la verdad no recuerdo cómo se llama. Había una fogata y sillas para poder descansar y recuperar las fuerzas. Y así poder continuar con el viaje. Estamos aquí descansando un poquito y estirando las piernas para seguirle. Si bien nos va llegaremos como a las 8 o 9 de la mañana. ¿Cómo andan chavos? Bien. ¿Ya? ¿Descansados? Sí. Yo ya no me iba a ir. ¡Neta! Caminamos, caminamos, caminamos y caminamos todavía más. ¿Qué onda chavos? Pues ya está amaneciendo. Ya vamos casi de salida del monte. Vamos para la carretera. Vengo sudando a madres, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Pero cómo vas? Sí. ¿Tú Adri? Ya me cansé. ¿Te cansaste? Ya. Ya falta poquito. Vamos a agarrar un poquito de café para despertar bien y andar con toda la actitud. Un panecito, por favor. Tomen un panecito. Por fin salimos a la carretera. Este, pero aún falta. Faltan 4 kilómetros. Son las 8.12 y todavía no llegamos. ¿Cuánto falta? ¿Sabes? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos en carro? ¿Ya? Ya mero. Ya pasaron los 5 minutos y no hemos llegado. Me engañó. Era para que te animaras. Ya sé. ¿Alguna recomendación que le des a los chavos o personas que no han venido caminando? ¿Qué tips le podría dar? Si son niñas no vengan con hombres. ¿Por qué? Caminan muy rápido. ¿Y si son niños? No caminen tan rápido. Tú, Julio, algún tip que le puedas dar a las personas que no han venido. No descansar. No descansar. Exacto. Por su culpa, ellos quisieron tomar su café bien tranquilamente hasta que nos enfriamos. Y valió madre. Pero bueno, ya mero llegamos. Después de 32 kilómetros, por fin habíamos llegado a San Juan. Pero aún faltaba un poco para llegar a la catedral. Así que teníamos que seguir caminando todavía un poco más. Llegando a la catedral, pudimos observar que en el atrio se encontraba un grupo de danzantes vestidos con trajes típicos. Y nos acercamos a ver la danza. Y aunque estábamos algo cansados, la verdad fue algo muy entretenido. Amigos, por fin llegamos. Fue un nuevo viaje, pero lo logramos. Son las 9.13 de la mañana. Fue... Estoy algo cansado. Fue un reto, pero... Se pudo. Fue un reto. 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 Fue un reto.